Diomedes Díaz me contaron que se iba a comprar una avioneta, ¿eso es cierto? ¿por qué? o un avión, porque yo le estaba preguntando hasta el micrófono a Diomedes Díaz y le decía, cuando Vicente Fernández vino a Colombia, vino en su jet privado Diomedes Díaz, ¿cuándo lo tendremos a usted, en un jet privado en Colombia? Hombre, yo he sido humillado toda la vida, pero es que... Oñate está vivo, mano ¿Y qué aguanto ya te he mandado a pichar la avioneta, metiéndole la avispa, metiéndole el cublé, ¿verdad? Para que choque en el aire, para que me mate Sí, entonces mi compadre, no sé, yo he hablado con él para ver si le regalo uno a él y compro yo otro Sí, mientras ahora está vivo, yo no compro avión